Este es el camino que nos lleva a la verdadera desnudez, que lleva a la conversión. Como ves, las palabras claves aquí son Verdad, arrepentimiento y confianza. Esas son las palabras claves aquí. Si quieres abreviar todo este tema de los escalones y todo eso, en tres palabritas son esas. Verdad, arrepentimiento y confianza. Una semilla de confianza en la misericordia de Dios. Hay una esperanza para mí. Esa esperanza es la que se va a desarrollar en la tercera fase. Acuérdate que el camino de la confianza tiene tres fases. Agrietarse, conocerse y sanarse. Esas son las tres fases. Estamos en la fase de conocerse. Y la fase de conocerse, ¿hasta dónde nos lleva? La fase de conocerse nos lleva hasta este punto en el que estamos, que es Pecador me concibió mi madre. Hay pecado que marca profundamente mi vida. El demonio, mis hermanos, el demonio puede simular muchas cosas en nuestra vida. El arte del demonio es el simulacro. Recuerda que cuando Moisés fue a la corte del faraón, para convencer al faraón, le mostró un prodigio. Arrojó su callado, que se convirtió en una serpiente. En esto Moisés estaba siguiendo las instrucciones que Yahvé Dios le había dado. Pero recuerdas lo que sucedió. Después de que Moisés hizo ese prodigio, los magos brujos lograron de alguna manera el mismo prodigio. Es decir, lo del demonio siempre es la simulación, siempre es la imitación. El demonio siempre está en el simulacro. Entonces, él simula la sabiduría con una especie de erudición ampulosa que envuelve y que en el fondo es una cantidad de sofismas. El demonio toma algo tan precioso como es la teología y lo convierte en una doctrina extraña y ajena a la fe que finalmente confunde al sacerdote y le quita fuerza. El demonio toma algo tan precioso como es la filosofía, ejercicio racional del más alto alcance y convierte a la filosofía en una cantidad de doctrinas que finalmente conducen a callejones sin salida, a la desesperación o incluso a la negación de las verdades fundamentales. El demonio es experto en tomar cosas, falsificarlas y ponerlas en el mercado para engañarnos y para engañar a muchos. Por eso es tan importante saber qué es lo que el demonio no puede simular. ¿Qué es lo que el demonio no puede simular? Es un tema interesante. ¿Qué es lo que el demonio no puede simular? El arrepentimiento es difícil de simular para el demonio, pero tienes que agregarle otra palabra para que sea imposible para él imitarlo. Porque todavía la persona puede decir, soy culpable, soy culpable, me duele lo que hice, pero si le falta el elemento, ¿cuál es el elemento? El pedir perdón y el confiar en que ese perdón es posible. Entonces, esa tríada que hemos dado, verdad, arrepentimiento y confianza, pues en la misericordia de Dios, esa tríada es imposible de imitar para el demonio. Es imposible de imitar para él. El demonio puede imitar el conocimiento, puede imitar milagros, puede imitar carismas. Hay cosas prodigiosas que suceden. Yo conocí una familia que estuvo de llena metida en el espiritismo, con la mejor buena voluntad, como les pasa a algunos católicos. Y ese espíritu con el que ellos se comunicaban, que se presentaba como espíritu del médico José Gregorio Hernández, el famoso laico venezolano, por allá del siglo pasado, que fue un hombre muy caritativo y que los santeros lo han secuestrado, han secuestrado la memoria a José Gregorio Hernández, para hacer, eso solo se llama sus porquerías, sus invocaciones. Yo estoy convencido de que este hombre, este médico, era un hombre muy bueno, pero la memoria de José Gregorio Hernández fue secuestrada por estos santeros, y entonces en mi país y lo mismo en Venezuela, hay muchísimo espiritismo que apela a José Gregorio Hernández. Desde luego no es el verdadero José Gregorio Hernández el que obra ahí, sino el demonio suplantando, eso es lo propio del demonio. Pero lo que quiero destacar es que esta familia que estuvo metida mucho tiempo en el espiritismo con José Gregorio Hernández, o con ese demonio que se hacía pasar por José Gregorio Hernández, experimentó curaciones, la gente se curaba. O sea, el demonio puede imitar curaciones, el demonio puede imitar elocuencia, el demonio puede imitar sabiduría, el demonio puede imitar muchísimas cosas, incluso la castidad. Varios autores han hablado del anticristo, de cómo sería el perfil del anticristo, hay toda una cantidad de estudios teológicos sobre el anticristo, y varios autores han dicho que una de las características del anticristo es precisamente que será una persona con un tremendo dominio sobre sí mismo, sobre sus emociones y sobre su cuerpo. Y no sería extraño que fuera una persona materialmente hablando con una castidad absoluta. De hecho, la impureza, la lujuria es una debilidad que hace frágiles a los maestros del mal. El tener completo dominio sobre el propio cuerpo y las propias emociones es propio de los santos, pero también es propio de los peores criminales. Entonces, el demonio puede imitar muchas cosas, pero esta tríada, verdad, arrepentimiento y confianza, no la puede imitar. Y por eso entramos a la última fase de esta predicación, en la cual quiero destacar lo siguiente. Verdad, arrepentimiento y confianza en la misericordia son un camino seguro. ¿Por qué lo llamamos seguro? Pues por lo que acabamos de explicar, porque el demonio no lo puede imitar. Que una persona se examine con verdad, sin subir ni bajar las cosas, sin aumentarlas ni disminuirlas. Que esa persona, descubriendo esa verdad, sienta dolor y se arrepienta y lo manifieste. Y que esa persona, manifestando su dolor, manifieste también, que Dios es más grande que su pecado. Que Dios es capaz de perdonar el pecado. Ese conjunto, esa línea, verdad, arrepentimiento, confianza, no la puede imitar Satanás. Porque ese es el camino, que nos lleva derechamente, ¿a dónde? A las llagas de Cristo, a la redención en Cristo. Si el demonio intentara imitar ese camino, lo que terminaría siendo es llevando corazones hacia Cristo. Que es exactamente lo que él no quiere, por supuesto. Entonces, date cuenta, la tremenda importancia que tiene este camino. Verdad, arrepentimiento y confianza. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto es un poco dramático. Lo que esto significa, es que si una persona, está viviendo verdad, arrepentimiento y confianza. Pues está en el camino de verdadera sanación. Pero si esa persona, no está en verdad arrepentimiento y confianza. Y eso lo llaman conocimiento de sí mismo. ¿En qué camino estás? Es decir, a ver si me logro explicar que Dios me ayude. Hay un camino que podemos llamar garantizado. Hay un camino firme, estrecho, como nos dijo Cristo. Estrecho sí es. Pero hay un camino. Hay un camino garantizado. Y ese camino garantizado, una vez más lo digo, ¿verdad? Arrepentimiento y confianza. Hay otros caminos. Los otros caminos no están garantizados. Puede que no te pase nada. En todas las grandes ciudades hay sectores en donde advierten a los turistas, no se meta por ahí. Bogotá tiene bastantes. También tiene muchas zonas seguras, ni más faltaba. Pero Bogotá tiene muchas. Y casi todas las grandes ciudades lo tienen. Tú vas a Río, Río de Janeiro, y te dicen, tenga cuidado, tal parte. Vas a Sao Paulo, tenga cuidado, tal parte. Vas a Buenos Aires, yo creo que hay algunos sectores, ¿cierto? En donde dicen, mira, mejor por ahí. Sobre todo, que te ven la cara de turista, que no puedes con ella. Entonces supongamos que viene una chica holandesa, 19 años, más bien bonita, alta, y dice, no, yo quiero conocer la Argentina profunda. Entonces yo me voy a meter por el barrio peligroso de Buenos Aires. Puede que no le pase nada, ¿no? Y que luego ella publique en su Facebook las fotos de la zona prohibida de Buenos Aires y Holanda se maravilla de todo lo que hizo esa chica. Pero ¿quién sería tan tonto de ponerse en esas? Exactamente lo mismo sucede en estos caminos de la espiritualidad. Hay una vía que es segura y hay una vía que lleva directamente a Jesucristo. Hay una vía que lleva directamente a la redención y se llama verdad, arrepentimiento y confianza. Hay otras vías, muchas de las cuales tienen origen sucio, turbio. Bueno, es posible que tú pases por esas vías y no te suceda nada. O es posible que tú pases por esas vías envenenadas y te sucedan muchas cosas desastrosas para tu vida, para tu propia fe. Es posible. Entonces, ¿quién sería tan tonto de meterse por ahí? ¿Y qué clase de pastor sería el que le dijera a alguien, mira, métete por ahí? Bueno, ahora me veo yo en el deber de mencionar tres vías que son muy comunes hoy y que no tienen ninguna garantía, que tienen un origen turbio y que son extremadamente peligrosos. Claro, tú también puedes decir, pues yo pasé por ahí y no me pasó nada. Ese es el nivel suelo. Pequé y no me pasó nada. Pero es una terrible imprudencia. Una salvaje imprudencia. Y es una espantosa falta de caridad llevar a las personas por ese camino. La primera vía que quiero mencionar es la vía del psicoanálisis, en particular en la versión de un hombre llamado Carl Jung. Carl Jung, escrito con J, J-U-N-G. Carl Jung fue un discípulo, al principio dócil y después rebelde, del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Jung fue alumno aventajado de Freud, un hombre muy inteligente, pero que luego se desligó de Freud. Y Freud, vamos a decirlo metafóricamente, lo desheredó. O sea, Freud se dio cuenta que este hombre había perdido el camino. Bueno, ¿qué es lo peligroso de Carl Jung? Para Carl Jung, la realidad de la fe es imposible de conocer y de demostrar. Lo que existe es la relevancia o importancia que las personas le dan a ciertas ideas muy extendidas y muy profundas. Esas ideas, compartidas por muchas personas, muy extendidas, muy profundas y de gran influencia, él las llamaba tipos o arquetipos. Entonces, para Carl Jung, el comportamiento de las personas está marcado fundamentalmente por los arquetipos. Si tú naciste en el hinduismo, por ejemplo, entonces hay ciertas ideas, creencias, tradiciones, que son parte del ambiente que tú has respirado, de la leche que has mamado desde pequeño, y por consiguiente eso está en ti. Entonces, esas ideas, esos arquetipos tienen fuerza en ti. Al conjunto de esos arquetipos, Carl Jung lo llamaba el inconsciente colectivo. Para Carl Jung, todos nosotros somos navegantes y a veces buzos en un océano, y en ese océano está el inconsciente colectivo. Nosotros vivimos en ello. Eso nos impregna, eso nos impacta. Si tú eres hinduista, pues eso es lo que has encontrado desde tu infancia. Si tú naciste en el África, en una tribu, pues seguramente eres animista y eso es lo que llevas adentro. Si tú naciste en un país de mayoría cristiana, pues Cristo es eso para ti. ¿Es verdadero el cristianismo? ¿Es verdadero el hinduismo? ¿Es verdadero el budismo? A Jung no le interesa, y de hecho, él cree que eso no se puede demostrar. Las dos cosas, dice él, que no es conocible y que tampoco es interesante. Eso no importa. Lo que importa no es si Cristo existió. Lo que importa no es si Cristo te ama. Lo que importa no es si Cristo hizo lo que hizo o no lo hizo. No importa, lo que importa es que existe un arquetipo que se llama Cristo. Es decir, existe una cantidad de gente que tiene unas determinadas ideas sobre Cristo y que esa cantidad de gente que tiene todas esas ideas ha tenido impacto en ti. Cristo, la verdad de Cristo no importa. La redención de Cristo no importa y no la podemos saber y no es el tema. Lo que importa es que tú crees en eso. Como puedes creer en la Santa Muerte, como puedes creer en Mahoma, como puedes creer en lo que sea. Ese es el estilo, esa es la aproximación muy resumida. Esa es la aproximación de Carl Jung al fenómeno religioso. Entonces, la verdad no importa. Dijimos que eran tres palabras, ¿no? Verdad, arrepentimiento y confianza. La verdad no importa. Eso no importa. Lo que interesa es el impacto que tú crees. O si lo quieres plantear en otro lenguaje. La verdad objetiva no importa. Lo objetivo en realidad no existe. Existe lo social construido en lo cual vivimos y a lo cual fortalecemos y eso se llama el inconsciente colectivo. Entonces, la verdad objetiva no importa. Lo que importa es la verdad subjetiva. Pero la verdad subjetiva es la verdad que tú compartes con muchos otros. Porque así como para ti dices que Cristo es muy importante, el otro también dice que Cristo es muy importante. Hay cerca de mil, cien millones de personas en el mundo que dicen que Cristo es muy importante. Entonces, ese Cristo, esa idea, ese arquetipo que mil, cien millones de personas tienen en su corazón y en su cabeza, ese es Cristo para Carl Jung. Si hubo alguien en Nazaret, si hubo alguien que murió en Jerusalén, si hubo alguien que derramó su sangre, ni lo sabemos ni nos importa. Lo que importa es que tú, 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 tú y tú y muchos otros creen eso. Es decir que la aproximación psicoanalítica de Jung a la religión es una aproximación en la cual la verdad objetiva no importa. La historia no importa y lo que importa es lo que colectivamente sucede en lo que él llama precisamente inconsciente colectivo. El gran difusor de Carl Jung en nuestra época es un monje benedictino que se llama Anselm Grün, G-R-U-N. Anselm Grün, que es un best seller para ediciones paulinas, le ha traído gran cantidad de dinero a los padres paulinos y a las madres paulinas y tiene una gran influencia. Ahí parece que me están mostrando un libro de Anselm Grün, la oración de la iglesia, y le están haciendo propaganda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya entenderás por qué no me invitan a muchas partes. Porque yo qué alternativa tengo. O me callo y soy cómplice. Mira, aquí lo tienes. El último que he escrito se llama Víctimas y victimarios, romper las cadenas en la iglesia, la sociedad y la familia. Entonces, Anselm Grün lo que intenta es lo que él llama una aproximación psicoanalítica a la Biblia. Entonces, por ejemplo, el sacrificio que Abraham va a hacer de Isaac, ahí no interesa si el sacrificio se dio ni qué quería, si no es una lectura porque ese es un arquetipo del sacrificio de un padre que sacrifica a su hijo y esa es la interpretación. Por supuesto, si no existe una verdad objetiva, tampoco existe un bien objetivo. Entonces, el gran propósito de la aproximación psicoanalítica de Carl Jung y por consiguiente de hombres como Anselm Grün, que ya se ve que tiene una relación bastante estrecha con la gente de San Pablo. Yo hablo abiertamente de la gente de San Pablo porque es que yo hablé con el director de ellos en mi país y yo les dije, esto que les estoy diciendo a ustedes aquí, yo se lo dije a él, un sacerdote. Y la respuesta práctica y pragmática de este hombre fue si no hay una condenación de la iglesia contra él, pues en esencia nosotros no vamos a cerrar esa llave. Así como me lo estás oyendo. A mí me duele tener que decir esto. Yo sé que esto es antipático. Yo sé que esto fastidia. Yo sé que esto hace que la gente diga, ahí está el dominico inquisidor. Atención señores, Torquemada es colombiano. Mira, llámame como quieras. Pero si no hay una verdad objetiva sobre la Biblia, tampoco hay un bien objetivo que proponga la Biblia. Y de esto se siguen unas consecuencias espantosas. Entre las cuales, una es que para Jung, si no interesa si Dios existe, y si no interesa si Cristo existe, tampoco interesa si el demonio existe. Entonces, ¿cuál es el ideal psicoanalítico según Jung? Si el ideal no es buscar un bien objetivo, ¿cuál es el ideal? Para Jung, el ideal es que la persona sea funcional. Funcional, ¿qué quiere decir? Que no te hagas daño a ti, por lo menos daño material, emocional, porque daño espiritual si te lo vas a hacer. Pero que no te hagas daño material o emocional a ti, ni le hagas daño material ni emocional a otros. Es decir, que tú seas funcional, que tú puedas seguir funcionando en tu vida, y que tú puedas seguir funcionando en tu pareja, y que tú puedas seguir funcionando en la sociedad, y que la iglesia siga funcionando. Ya está. Ya está. Que la iglesia siga funcionando. Que si es verdad, que no es verdad, eso no interesa. Por eso la gran expresión del psicoanálisis de Jung es, que cada persona tiene que aprender a convivir con sus demonios. No es expulsar al demonio, porque además tampoco se sabe si hay demonio, según ellos. No es expulsar al demonio, no es traer el reinado de Cristo, no es proclamar la grandeza del Evangelio, no. Lo que interesa es que tú seas funcional. Mira, si tú estás muy tranquilo, si realmente no te haces daño, ni le haces daño a nadie, ya está, ya está, ya no le pongas más problema a eso, ya está. Ese es el estilo de Carl Jung. Y esa es la propuesta espiritual que en su mayor parte tiene este hombre, que es tremendamente, tremendamente elocuente. Ese es uno de esos estilos. Entonces, ahí tienes un retrato de lo que es, de lo que es un peligro. Quiere decir, me va a decir tal vez alguien, pero yo leí, yo he leído tres libros de Anselm Grimm, no me ha pasado nada. No me ha pasado nada. Yo sigo siendo adorador perpetuo, yo sigo yendo a mi grupo de oración, alabamos al Señor. Simplemente me ha dado unas ideas que me sirven. Sí, y también hay una chica holandesa que caminó por los barrios más peligrosos de Buenos Aires y no le pasó nada. Pero yo hago esta pregunta. Para nosotros como pastores y directores de almas, puede ser responsable meter a la gente por ahí. Esa es la pregunta que hay que hacerse. La pregunta no es si yo puedo caminar por un precipicio, por el borde de un precipicio y sobrevivir. La pregunta es por qué tengo que hacer eso. Y los peligros son evidentes y los daños son terribles. Especialmente porque esta literatura, quien más la consume, son religiosas, religiosos y sacerdotes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Bueno, ya que empecé a perder amigos, sigamos. Sigamos. Empecé a perder amigos, sigamos. De la antigua mística del Medio Oriente viene el enneagrama. ¿Por qué el enneagrama es tan atractivo? Porque es un método de conocimiento de sí mismo. Los que defienden al enneagrama, ¿qué dicen? Mira, el enneagrama es uno de los muchos casos de tipología. ¿Y una tipología qué es? Una clasificación, precisamente, de las clases o tipos de personalidad. Entonces, nada más útil para la gente que conocerse y que conocer cuál es su tipo de personalidad. La palabra enneagrama se deriva de dos palabras griegas que significa nueve grafos o nueve dibujos. El número nueve es importante porque se supone que hay nueve tipos de personalidad según el enneagrama. Las raíces del enneagrama son oscuras, se pierden en la noche de los tiempos, eso viene por allá del Medio Oriente. Algunos dicen que tiene que ver con el culto sufí, que es una mística, una escuela mística musulmana. Otros dicen que tiene que ver con una escuela soroás. ¿Cómo es? Soroástrica. Soroástrica, gracias. Hay distintas teorías. Pero lo importante, lo grave no es que te hagan una clasificación. Hay muchas clasificaciones de personalidades. Acuérdate que ya los antiguos griegos hacían su propia clasificación según los fluidos del cuerpo. Entonces, los cuatro grandes fluidos del cuerpo son la sangre, entonces si tienes mucha sangre, si eres sanguíneo, si eres colérico, si eres melancólico, si eres flemático, esos eran los cuatro tipos de personalidad. Entonces, la persona, por ejemplo, que es flemática, pues es una persona que tiene una reacción lenta, calculada, intelectual, con gran dominio de sí. Mientras tanto, la persona que es sanguínea, esa persona seguramente es fanática del fútbol, es una persona que sufre terriblemente, reacciona inmediatamente. La persona que es melancólica es una persona que tampoco reacciona, pero que vive así como en un pozo de tristeza, en fin. Esas clasificaciones de personalidad las ha habido desde siempre. Distintos tipos de personalidad. Casi se puede decir que toda escuela de psicología, si tú vas a Eric Erikson, vas a encontrar otra clasificación de personalidades, si tú vas a la escuela freudiana, que tampoco la recomiendo mucho por su pansexualismo, entonces vas a encontrar otra clasificación. Pero hay un veneno que está en el eneagrama. Ah, pero yo hice el eneagrama y me ha servido mucho, porque descubrí que yo soy un tres. Claro, cada persona tiene su número, según eso. Entonces, yo descubrí que yo soy un tres. Y ahora sé, porque yo no me entiendo con mi obispo. El obispo es un seis. Y según el eneagrama, el tres con el seis, nada. En cambio, según el eneagrama, el hombre tres tiende a enamorarse de la mujer siete. Ahora, ¿yo qué culpa tengo de que la secretaria sea siete? No tengo culpa. ¿Qué es lo peligroso del eneagrama? Esto que yo acabo de decir en chiste es exactamente lo peligroso. Es decir, que aumenta o disminuye la responsabilidad moral de acuerdo con ese tipo de clasificaciones. Pero a mí me hicieron el eneagrama y no me pasó nada. No sé si te he comentado que hubo una chica holandesa que caminó por el barrio más peligroso de Buenos Aires a las dos de la mañana, sacó fotos y sobrevivió. Vas a mandar también a tu sobrina que haga lo mismo. Hombre, no seamos tontos, no seamos ingenuos. El veneno está ahí. ¿Cuál es el peligro? Porque mucha gente no identifica el peligro del eneagrama. El peligro del eneagrama es que en las relaciones preestablecidas entre esos tipos de personalidad que están numerados, en las relaciones preestablecidas, ya el eneagrama te dice en dónde aumenta o disminuye la responsabilidad moral. Y ya el eneagrama te da los prejuicios. Una de las amistades, para que se sepa que yo no empecé a perder amistades solamente ahora, una de las amistades bellas que yo perdí fue precisamente una doctora allá de mi país, muy buena terapista, muy buena psicóloga, pero hubo dos cosas que fueron muy complicadas en la relación con esta dama, porque una de ellas es que ella era fanática del eneagrama. Y entonces, no me acuerdo cuál era mi número, menos mal, entonces me dijo que yo era un número tal y que por eso yo no me entendía con no sé quién. O sea, eso significa que a partir de tu número y de mi número ya se establece, ya se preestablece una relación. Eso tiene un nombre en teología moral, eso se llama el imperio del prejuicio. Entonces, el eneagrama es el imperio del prejuicio y el eneagrama es un condicionante adicional sobre la libertad humana. De modo que ya no estamos bajo el régimen de la providencia y la libertad, sino que ahora estamos en el régimen de los números preestablecidos. ¿Prestablecidos por quién? Los números del eneagrama no los preestablece Dios. Son preestablecidos por el destino. Entonces, el fatum, el destino, la moira es lo que determina mi número y ese número determinado por el destino es el que va a marcar cuál es mi felicidad, cuáles son mis amigos, cuáles son mis enemigos. Eso se llama darle poder al destino y eso se llama quitarle, señorío, a Jesucristo. Pero a mí no me pasó nada. Ya no le voy a hablar más de lo que sucedió con una blandeza. Ya no le voy a hablar más. No, nada, que no le pasó nada, te digo. Que no le pasó nada. Pasó por el barrio, y yo ni sé cuál es el barrio, no lo digas aquí, por favor, que queremos que no disminuya el turismo. Pero pasó por el barrio más peligroso de Buenos Aires. A las dos de la mañana sacó fotos, los publicó en su Facebook y no le sucedió nada. Nadie la atracó, nadie la robó, nadie la tocó, nadie le nada. Pero ¿quién en su sano juicio va a decir oye, sobrina, mira, si esta holandesa pudo tú, ¿por qué no? Mira, agarras el subte, llegas a tal estación, te bajas y caminas, 18 calles, ¿quién va a hacer eso? Entonces, es posible, es posible que no suceda nada. Hay gente que ha probado la droga y dice, no me gustó. Y hay gente que probó una vez la droga y quedó enganchado para siempre. ¿Qué clase de pastores seríamos nosotros metiendo a la gente por el enneagrama? Pero ¿sabes por qué resultamos en eso? Porque se nos ha olvidado el verdadero camino. El verdadero camino se llama verdad, arrepentimiento y confianza. Se nos olvidó. Mira, los grandes santos, gente como un Ignacio de Loyola, ¡qué hombre! Los grandes santos, esos sí sabían para qué era el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es lo que quiere un San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales? Que él los quería de un mes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere San Ignacio de Loyola con eso? Que la gente llegue a su verdad, que la gente llegue a un arrepentimiento y que la gente, confiando en Dios, tome una opción decisiva por Jesucristo. Esos son los santos. Ningún santo trabajó simplemente para que la gente tenga un mejor nivel intelectual o una mayor estatura de personalidad para que sean más funcionales. Los santos trabajaron para Jesús. Los santos trabajaron para Cristo. Para que Cristo sea conocido. Para que Cristo sea amado. ¿Por qué nos seduce a nosotros pastores? ¿Por qué nos seduce el enneagrama? Yo te voy a decir por qué. Porque cuando nos sentimos cortos en la eficiencia empiezan a tentarnos a ver si intento alguna cosilla, una cosilla diferente, una cosa distinta. Bueno, entonces cuidado con eso. Y el tercero, para que ya no me queden más amigos, el tercero que tengo que mostrar es el camino de la iluminación según el budismo Zen. El más famoso difusor de la iluminación es Anthony de Melo. Y en una gran parte los escritos de un hombre llamado Carlos Valles. Pero ojo que Carlos Valles es distinto. Carlos Valles tiene obras de unas y de otras. Carlos Valles, ambos son jesuitas. Carlos Valles es más complicado. Carlos Valles tiene cosas muy, muy abiertamente cristianas, pero también tiene otras que se quedan ahí como en una mitad, como en un limbo, una cosa que uno no entiende. Carlos Valles es el de una obra que se vendía mucho allá en mi época. Era Lanzel Grün de hace unos años. Uno que se llama El canto de la rana, ¿te acuerdas? El del canto de la rana, ese es Carlos Valles. El del ligero de equipaje. El del ligero de equipaje. Anthony de Melo es el de Un minuto para el absurdo y el de muchos otros. Bueno, entonces, ¿qué es lo de la iluminación? Lo de la iluminación es es algo tan abstracto, pero en lo que podemos tratar de expresar aquí. Es el descubrir que la realidad es más amplia que una sola perspectiva y que si tú logras liberarte de la perspectiva que siempre has tenido, las cosas se vuelven nuevas porque la novedad de las cosas no está en que vengan nuevas cosas sino en que aprendas a mirarlas de otro modo. Esa es en esencia la teoría de la iluminación, lo cual puede llevar a resultados espectaculares. En sí mismo, en sí misma, la idea de cambiar de enfoque, de tratar de mirar las cosas de otro modo, no es una idea perversa. Entonces, si tú tratas de exprimir y sacar la esencia de lo que expresa Anthony de Melo sobre iluminación, en algunas de sus obras te encuentras con algo como esto. Te has acostumbrado a ver la realidad y a verte a ti mismo siempre de la misma forma. Si tú sales de tu perspectiva y empiezas a ver las mismas cosas de modos nuevos, ahí está la verdadera novedad. O para decirlo en una sola frase, la verdadera novedad no está en nuevas cosas sino en nuevos modos de mirar las cosas. Es algo como eso. Pero eso vale para el mundo, eso vale para la sociedad, eso vale para ti como persona. cada uno de nosotros puede llegar a esa conclusión y cada uno de nosotros puede vivir esa realidad de un modo diferente. Esa es la propuesta que hace Anthony de Melo. Entonces, tú tomas algunas de las obras de Anthony de Melo y él se apoya mucho en una especie de metáfora, la metáfora del maestro y los discípulos. Esa metáfora él la repite mucho. El maestro y los discípulos y casi siempre lo que sucede es que los discípulos llenos de admiración le hacen preguntas al maestro o le plantean problemas al maestro y las respuestas extrañas, paradójicas, ingeniosas del maestro nunca se dice quién es el maestro y eso no importa. Las respuestas del maestro ayudan a que los discípulos adquieran esa nueva perspectiva. Esta teoría de la iluminación es parte del budismo. Vamos a tratar de recordar cuál es el lugar de la teoría de la iluminación dentro del conjunto de la teoría budista. Lo primero que hay que decir es que el budismo ni siquiera se presenta como una religión y el budismo no se pronuncia sobre si hay o no hay un dios. El budismo no sabe o no quiere responder a esa pregunta. Si hay o no hay un dios es algo que no responde el budismo. Entonces ¿el budismo qué es? La palabra que utilizan los entusiastas del budismo es fundamentalmente un camino y es un camino que sigue unas enseñanzas básicas que se atribuyen a Siddhartha Gautama un hombre que vivió hacia el siglo IV antes de Cristo. La palabra Buda quiere decir precisamente iluminado. Las verdades fundamentales del budismo son las siguientes en esta vida hay sufrimiento el sufrimiento surge de la necesidad si eliminas la necesidad desaparece el sufrimiento. Esa son esa es la síntesis de la propuesta budista. En esta vida hay sufrimiento el sufrimiento viene de la necesidad si quitas la necesidad desaparece el sufrimiento. El budismo es una propuesta de eliminación del sufrimiento pero no es la eliminación objetiva del sufrimiento como el que dice voy a quitar el hambre en el mundo o voy a solucionar el problema de la injusticia en Colombia no, no es esa la estrategia budista esa estrategia sería una estrategia llamémosla activa. El budismo tiene una propuesta que podemos llamar diferente es una propuesta ascética pasiva espiritual y la espiritualidad consiste en que tú descubras que lo que te hace sufrir es tu necesidad algo como esto es una pequeña caricatura pero para que nos entendamos tengo hambre entonces puedo hacer dos cosas puedo buscar alimento y se me calma el hambre o puedo aprender a hacer desaparecer la necesidad de hambre si yo dejo de sentir hambre ya no hay hambre entonces aprender a hacer desaparecer la necesidad por eso el budismo tiene un largo periodo de entrenamiento en ese entrenamiento hay dos claves fundamentales una clave es la ascesis es decir el aprender a controlar dominar sobreponerse y extinguir las necesidades corporales y otra parte que es la meditación la parte de la ascesis es muy dura y es la que corresponde a lo que uno suele ver en los estudios en los documentales en los libros sobre monasterios budistas entonces la persona budista la persona que practica el budismo pues tiene que aprender a permanecer en la misma postura durante 4 6 8 10 horas aprender a controlar completamente sus necesidades corporales tener un dominio total de si eso que significa que la necesidad desaparece si yo aprendo a convivir con el frío y que el frío no me moleste el frío deja de ser un problema para mí si yo dejo que si yo aprendo a controlar mi sensación de calor el calor deja de ser un problema para mí y así con el hambre con el sexo y con todo esa parte ascética es absolutamente fundamental es la parte que menos se vende del budismo en occidente porque esa es la parte difícil los monjes budistas los verdaderos monjes budistas realmente le trabajan durísimo eso pero durísimo son años y años de entrenamiento y de ayunos y de vigilias porque hay que controlar todo lo corporal todo el cansancio el sueño el aburrimiento el hambre la sed todo todo absolutamente todo pero resulta que el ser humano no solamente tiene necesidades corporales el ser humano también tiene una cabeza que piensa y piensa y piensa y piensa y una cabeza que quiere razonarlo todo y una cabeza que quiere hacer proyectos entonces así como tienes que aquietar tu cuerpo el budismo también te dice que tienes que aquietar tu mente y una de las maneras de aquietar tu capacidad racional y tu instinto de estar preguntando y averiguando y cuestionando una manera de hacerlo es plantear eso tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo es plantear paradojas vamos a decir la palabra que nosotros conocemos es plantear paradojas que finalmente no conducen a ninguna parte pero es que de eso es de lo que se trata de no conducirte a ninguna parte es decir a que tu cabeza se acostumbre a no cuestionar a no pensar a simplemente reposar porque si tú estás haciendo tu meditación y estás pensando en qué vas a hacer mañana o estás pensando en ya cuántos años llevas en el monasterio y nada que cambia tu vida o estás pensando en por qué tienes que hacerle caso al superior entonces arruinaste tu meditación es necesario aprender a aquietar la razón la racionalidad toda esta explicación sobre el budismo sirve para que lleguemos a una conclusión cuál es el lugar de las paradojas el lugar de las paradojas es detener la racionalidad la paradoja más conocida la más popular del budismo se enuncia en una frase que usted la puede oír en muchos lugares ¿cómo puede aplaudir una sola mano? normalmente esas paradojas que repito tienen un nombre técnico se refieren a cosas como esas ¿cuándo el ojo se verá a sí mismo? ese tipo de paradojas esa manera de hablar esa manera de expresarse tiene el propósito el propósito no es que tú encuentres una verdad sublime esas preguntas no tienen una respuesta única y perfecta esas preguntas tienen un propósito que tú te acostumbres más bien a no preguntar que te acostumbres a que la realidad del universo el mundo la vida son raros son raros algo así como si te llevan a una selva tropical en la que nunca has estado y te encuentras con unas flores que de esas las hay en algunas selvas unas flores que tienen como 60 centímetros de diámetro y tú ves eso y te dice el guía mira como esa vas a ver centenares entonces tú dices pues bueno y sigues caminando y sigues viendo cosas raras entonces la idea es que no preguntes la idea es que tu mente se aquiete la idea es que tu racionalidad aprenda a no poner obstáculos cuando tu cuerpo está bajo dominio y cuando tu racionalidad está domesticada es la palabra que se me viene con tu racionalidad domesticada y con tu cuerpo dominado entonces tú estás listo para no desear nada ni siquiera deseas una respuesta porque si tú estás deseando una respuesta entonces tu deseo te trae sufrimiento todo deseo trae sufrimiento dicho sea de paso esta es exactamente la misma lógica del yoga de lo que se trata es de la desaparición del deseo de eso es de lo que se trata es decir el budismo es una navegación en el océano en el océano de la nada el budismo no quiere que tú llegues a algo sino que más bien descubras la nada y habites pacíficamente en la nada y lo último que tiene que desaparecer y así lo enseña el budismo es tu propio yo tiene que desaparecer tu yo es decir en el momento en el que ni siquiera te importe que tú existas en el momento en el que desaparezca toda distinción entre el adentro y el afuera en ese momento en el que nada te importe nada necesites y nada desees y simplemente estés sin que te importe estar en ese momento tú has roto toda cadena y entonces eres libre y eso se llama nirvana ahí tienes el budismo así bien bien resumidito bueno ese budismo es el tipo de propuesta de la iluminación que aparece en estos libros es decir de lo que se trata es simplemente de que tú cambiando tu perspectiva te des cuenta que en el fondo no vale la pena pelear ni por esta idea ni por la otra que termines dándote cuenta que lo que tú habías entendido tal vez no lo habías entendido o tal vez no había nada que entender de eso es de lo que se trata evidentemente esa iluminación tiene algo atractivo eso de que le digan a uno mira piensa por fuera de la caja no think out of the box piensa fuera de la caja piensa fuera del esquema salte de tu esquema hombre esas palabras son atractivas no busca un nuevo enfoque busca una nueva mirada eso suena atractivo pero detrás de ese atractivo que es lo que hay realmente detrás de ese atractivo lo que hay es lo que estamos diciendo aquí es decir detrás de ese atractivo lo que hay es budismo lo que hay es el amor a la nada la navegación en la nada entonces cuando tú vas pasando páginas y páginas y ya lo último estás pasando furiosamente páginas y no aparece ni una sola vez el valor redentor de la sangre de Cristo el amor del Señor la redención la vida nueva los sacramentos eso no es cristiano yo te puedo estar de acuerdo contigo con que Anthony de Melo se merece grandes premios literarios que sí que escribe demasiado bien dale un premio literario si quieres pero no digas que es un autor cristiano entonces se quiere presentar como una especie de conocimiento de sí mismo se quiere presentar como un camino para conocerse a sí mismo esa tal iluminación pero es budismo empacado al vacío para consumo en occidente punto no es más no es más resumen resultó un poco más extensa esta predicación pero no nos preocupemos que ahora hacemos un poco de oración y quería comentarles que hoy no hay almuerzo sino simplemente hagan desaparecer su necesidad si a ustedes no les hace falta el almuerzo no hay problema todo empieza porque ustedes están con esa bendita costumbre de que hay que comer hay que comer vamos a comer que no al desaparecer la necesidad y ya no vuelves a sufrir hay que seguirla amén entonces si dime bueno terminemos un poquito esto y ya decimos alguna palabra pero en general mi opinión es mucho más positiva mucho más positiva tal vez habrá algunos elementos pero a toda costa la rañaga quiere acercarnos a salmos a la palabra de Dios eso me parece mucho más seguro puede haber algunos elementos cuestionables por ejemplo cuando la rañaga dice todo esto de que respiremos de tal manera que nos relajemos de tal manera pero para la rañaga hasta donde yo lo entiendo no soy el mayor experto pero hasta donde yo lo entiendo toda esa preparación física tiene un propósito que es ayudar a que nuestro corazón y nuestra mente se centren pues en el Señor y en su palabra por eso mi concepto es muchísimo más positivo y jamás pondría la rañaga en la misma bolsa con estos que estoy mencionando aquí creo que sería la respuesta que puedo darte bueno nuestro resumen ¿cuál es? ha sido un poco larga esta esta enseñanza pero el resumen es más bien sencillo estamos en la segunda fase del camino de la confianza esa segunda fase es supremamente importante porque es el encuentro con nuestra verdad y ese encuentro supone tocar fondo en el camino para tocar fondo el ser humano se resiste Cristo lo dijo en Juan capítulo 3 el ser humano se resiste porque es doloroso ver el mal en nuestra vida y como no queremos verlo apagamos la luz y no queremos conocernos o según la imagen bíblica de Génesis 3 corremos a ocultarnos en los árboles del jardín no nos gusta conocernos pero el camino de ese conocimiento está marcado por la providencia de Dios en la superficie cuando vivimos en la superficie y por consiguiente somos gente superficial estamos felices y fuertes en el pecado Dios en su providencia hace que fracase que se rompa esa felicidad pero todavía uno al bajar ese primer escalón todavía se siente fuerte todavía se siente fuerte pecando todavía tengo mucho recurso cuando se le acaba esa fuerza entonces uno se siente fracasado y puede ya caer en desesperación o en cualquiera de los escalones siguientes puede caer en desesperación pero si no cae en desesperación todavía tiene otra posibilidad para salvar su cara y es echarle la culpa a otros pero si se baja otro escalón uno descubre que uno también tiene culpa pero uno intenta todavía salvar la cara y entonces dice bueno todo el mundo lo hace algunos pecadillos pecadillos por ahí de juventud y uno intenta disculpar el pecado ya lo admite pero lo disculpa todavía hay que bajar más hasta que uno llega a la frase del salmo 51 pecador me concibió mi madre ya cuando se llega ahí estamos muy cerca de ese tocar fondo el pecador me concibió mi madre quiere decir que el pecado no es un visitante ocasional o no es una anécdota en mi vida sino que de verdad el pecado ha tenido fuerza y me ha marcado y me ha marcado para mal desde siempre y es descubrir pecados dominantes y es descubrir esa miseria que llevo pero el camino no estaría completo si no se baja el último escalón que es tocar la misericordia del señor y decir de verdad el señor ha sido bueno el señor ha sido compasivo yo puedo confiar en él así queda establecido el camino real el camino el camino precioso del conocimiento que siempre es verdad arrepentimiento y confianza semilla de confianza en la misericordia de Dios y luego hemos comentado que hay caminos alternativos y que esos caminos alternativos incluso los han escogido e incluso los están difundiendo algunos sacerdotes con el daño eso pasa en todas partes no es solo aquí algunos me han dicho de cosas que pasan aquí pero es que somos sociedad global lo mismo lo mismo lo mismo pasa también allá en mi país entonces esos caminos alternativos son guiarse por el psicoanálisis de Jung por ejemplo los arquetipos que finalmente quiere que seamos funcionales no que nos convirtamos ni que Cristo reine o si no ¿cuál fue el segundo que mencionamos? después de Jung mencionábamos el enneagrama y el enneagrama pues es atractivo todos son atractivos porque nos presenta una tipología y uno dice ah pues a ver que tengo yo de este que tengo yo de este otro eso es interesante pero en el fondo significa el reino del destino queda uno marcado por una especie de destino y es el imperio es el imperio del prejuicio en las relaciones interpersonales con lo cual se elimina libertad y con lo cual se elimina providencia divina y el otro que hemos mencionado es la entrada del budismo a través de muchos libros entre los cuales lamentablemente tengo que citar nombres específicos yo sé que yo podría hacer esta charla sin citar ningún nombre y ninguna obra eso se podría hacer pero ustedes y yo sabemos que si se hace una predicación así no sirve para nada finalmente uno tiene que saber de que estamos hablando y estamos hablando de la entrada del budismo como se presenta en algunas obras y lamentablemente pues tengo que decir yo le deseo lo mejor y oro por el pero yo no puedo estar de acuerdo con que se presente como autor cristiano un hombre como Antonio de Melo porque finalmente lo que está proponiendo es la doctrina budista de la iluminación finalmente eso es lo que está proponiendo y el que está proponiendo la doctrina budista de la iluminación no me diga que es cristiano que uno puede pasar por esos caminos sin romperse ni mancharse pues si y también hubo una chica holandesa que caminó por el peor barrio de Buenos Aires y no le pasó nada entonces esas cosas suceden pero no es responsable con nosotros y no es responsable con el pueblo que nos ha sido encomendado cuando llegamos a esta verdad cuando llegamos a esa desnudez frente a la desnudez de Cristo lo que estamos buscando es que sus llagas sanen nuestras llagas y que su amor transforme nuestro amor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Espíritu Santo Amén